A continuación, ¿y ahora qué? Multimedios Entretenimiento. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. Multimedios Televisión. Emocionados y agradecidos. Así recibimos una semana más y definitivamente con usted que nos acompaña en casa. Rafa, llegó la Navidad para nosotros al espacio y eso como que emociona. Bueno, yo me emociono. Me emociono muchísimo. La verdad es que esta es una época muy linda del año y bueno, y si alguien no la está disfrutando, tiene derecho, pero hay que empezar a conectar con lo positivo, hay que empezar a conectar con los sueños. Y precisamente hoy vamos a hablar de pequeños, grandes, gigantes que siempre se han podido conectar con sus pasiones a pesar. Pero a mí me han dicho, ¿y cómo haces vos para escribir? Escribiendo. Me siento a escribir. Y lo hago. Es, bueno, y vos componiendo y tocando. ¿Y qué haces? Componer y tocar. Sí, componer y tocar. Hay un montón de cosas que uno escribe y que no quedan. Hay un montón de cosas que yo empiezo a componer y que al final de cuentas no funcionan. Bueno, bueno, dependiendo de lo que me llame funcionar, ¿verdad? Sí. ¿Y para quién? Porque si yo le llamo funcionar, sonar en la radio, por ejemplo, nada me ha funcionado. Pero desde el punto de vista mío, desde mi criterio estético, yo tengo 56 canciones grabadas, 5 discos y el hecho de que no suenen en la radio y que por más que la pusieran, no se abrieran esos espacios, ¿verdad? No significa que yo lo dejara de hacer, sigo haciéndolo. Yo no estoy esperando como que alguien lo tire para arriba. O sea, hemos encontrado todas las adversidades. Todas las adversidades y sin embargo, todo de esto vivo. Humberto, y desde estas 56 canciones, 5 discos, no suena en la radio y lo voy a decir yo porque hay que decir mueve las nalgas, mueve las nalgas para que algo suene en la radio, tristemente, ¿verdad? Eso parece terrible. Cuando se encuentra uno, uno, aquí, otra canción, ahí, de pura casualidad, que alguien se probó. Que valga la pena, pero, y lo sigo haciendo, entonces, ¿cuál es tu visión de éxito? ¿Verdad? Porque uno podría decir de y no, colguemos la guitarra porque no suena en la radio. Es que mi visión de éxito no podría ser el aplauso ajeno, porque si mi visión de éxito es el aplauso ajeno, entonces ya sé qué canciones tengo que componer, ya sé con qué fórmulas tengo que componer y con un diccionario de este grueso lo puedo hacer. Entonces, esa no es mi visión de éxito. Yo tengo mi criterio estético, tengo mi criterio de qué me gusta, de cómo me gusta que se digan las cosas, de cómo me gusta que suene, y si eso no es lo que todo el mundo quiere consumir, pues entonces yo sacrifico esa parte en pos de el éxito de hacer lo que yo quiero. Esa es el éxito, esa canción, como la hice, como suena, lo que dice, me gusta, me satisface, me hace sentirme bien conmigo mismo. Eso es felicidad. Eso es realización. Y desde dónde componés, entonces, desde dónde escribís. Porque lo que estás planteando es muy valiente. Nosotros tenemos un éxito de reconocimiento, como diría Edgar Chilver, de notoriedad. Notoriedad. Entonces, ¿de dónde componés vos? De ahí. Yo creo que a partir, como te decía, de mi visión estética, no de la visión impuesta estética. Puede oírse egoísta decir mi visión estética. No sé, pero es el criterio de cada quien. Lo que tenemos como desde el alma. Claro, si yo lo que voy a hacer son zapatos, por ejemplo, y necesito vender volumen de zapatos, obvio, tendría que buscar cuáles son los zapatos que están de moda. Pero mi música no es para venderse en grandes supermercados porque yo no estoy pensando en un mercado masivo. Yo estoy pensando, a ver, si Víctor Hugo, si Sábato, si Cortázar hubieran pensado en grandes mercados, serían otros autores que no quiero nombrar ahorita aquí, pero no haría susceptibilidad. No, es necesario. Pero, ¿verdad? Hay otros autores que están buscando más qué es lo que la gente quiere comprar y está bien. Esta es válido. Exacto. Es válido. Al final es lo que funcione para cada uno de nosotros. Si usted lo que está buscando es avanzar una fortuna, obviamente diríjese a un gran mercado. Y si se va a dirigir a un gran mercado, busque qué quieren oír o qué quieren leer. Sin llenar expectativas, sin estar pendiente de lo que los demás quieren y movernos por pasión. Tener claridad de cuál es mi sueño e ir por ese sueño, trabajando de verdad con todas las herramientas que tenemos a nivel interno. Vamos a regresar con más después de la pausa. Hoy estamos con Humberto Vargas. Hoy estamos con Humberto Vargas. El efecto Buenas Noches se nota, porque Saba Buenas Noches te ofrece cuatro opciones de comodidad y protección para que durmas toda la noche y logres lo que te propongas al despertar. Saba. Libertad de sentirte cómoda. Tengo mis sueños y ahora que temazo que nos trajimos justamente para iniciar semana. Y estamos precisamente hablando de este tema con Humberto Vargas, quien toca una fibra que consideramos importantísima y es el tema de ser auténticos, el tema de la congruencia. Humberto, porque ser leales a nosotros a pesar de las adversidades, una cosa es decirlo y otra realmente vivirlo. ¿Cómo ha sido desde que incluso empezamos en el tema de estudiar música en la universidad? Solo por decidirme a estudiar música en un colegio donde era muy importante el básquetbol, te lo recuerdas en el claretiano, me causó problemas. Sí, las épocas de básquetbol, me causó problemas, porque si bien es cierto, en mi familia nadie se opuso, en el claretiano sí. Yo estuve en la época del padre Praxis y aunque muchos de mis amigos y colegas le agradecen montones a este señor, yo no. Yo recuerdo muy bien que yo estaba siempre en el cuadro de honor, siempre estaba en sus primeros tres promedios, no había problema. Pero en el momento que empecé a estudiar música, este señor llegó y me dijo que una carrera era medicina, una carrera era arquitectura, etcétera, que la música no. Entonces empezó a tomar represalias conmigo y existía un castigo retrógrado, estamos hablando del claretiano de antes, para que los de ahora no es una mala publicidad contra el claretiano, es un colegio que ya no existe a como era antes. Sí, ahí viene en realidad que conocemos absolutamente todos. Y que es muy subjetiva, ya te digo, muchos de mis colegas, mis compañeros lo aman y lo adoran, etcétera. Sí, 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 estás hablando desde tu realidad. Sí, la realidad mía fue que ese señor me empezó a dejar castigado los días que yo tenía que ir a clases. Y tenía que quedarme de cuatro a seis castigado en el colegio, los días que tenía que estar a las cuatro y media. ¿Castigo? Porque yo decidí un día. Si los tres años anteriores nunca me habían castigado, empezaron a dejarme castigado en ese momento. Entonces me cambié de colegio. O sea, lo resolviste. Sí, claro. Y eso es lo que he hecho en mi vida, lo último. O sea, he tenido que hacer un montón de cambios para poder seguir para donde yo voy. Perdón, y es que yo creo que por eso el tema este de tengo mis sueños y ahora qué, porque somos, yo no quisiera comparar épocas y tiempos. Cada época tiene su momento, tiene su circunstancia. Pero pienso un poco en la cultura de internet y lo rápido y hacernos virales y hacernos youtubers. Ahora todo lo importante es rápido. Exacto. La gente ve un video de alguna pieza X, no voy a nombrar el ritmo, casi digo reggaetón, casi se me sale. Pero no se salió. No, pero no, lo evité a tiempo, ¿verdad? Este, la gente llega y ve un video donde un chavalo de repente se baja de un jet con unas cadenas de oro, se monta un carro súper moderno, ¿verdad? Con unas mujeres impresionantes en el carro y todos los chiquitos ven eso y dicen, yo quiero tener un jet, quiero tener un carro y lo quiero ya. Y esa cantidad de mujeres además. Y esa cantidad de mujeres además, ¿verdad? ¿Cómo logro? O sea, no hay ninguna canción del reggaetón que solucione cómo se llega, o sea, cuál es el proceso para llegar a tener el jet, ese carro y esas mujeres a la par. Entonces, estamos en una época donde el mensaje que enviamos, bueno, y vea usted a nivel mundial todo lo que está pasando, la gente quiere todo ya. Nadie quiere desarrollar una destreza. O sea, quiero pintar, ah, bueno, mira, échate pintura en la boca y escupí sobre un lienzo. Ay, eso lo tienen que valorar. O sea, acaban de quitar en un museo de Europa, pasó en un museo de Europa que un artista quiso recrear en una esquina el final de una fiesta. Entonces, a su entender y a como mejor pudo, tiró latas de cerveza, servilletas, platos y cosas y volcó unas sillas. Y esa era la obra de arte. En un teatro, ahorita no recuerdo el nombre, en Europa. El conserje de la noche hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Por supuesto, y ahí la atrapó nada. Y al día siguiente el artista indignado llegó a demandar al conserje y al museo porque barrieron su obra. ¿En qué mundo estamos? O sea, eso es arte realmente. O sea, ¿cuánto se dura para desarrollar la destreza de pegar una nota en un violín que no tiene ni siquiera trastes? Entonces, creo que está sobrevalorado, salvo unas labores en el mundo. Es más, voy a decirlo así. En este momento, patear un balón magistralmente, no quiero, ¿verdad? O sea, patear un balón magistralmente está sobrevalorado encima de tocar un violín magistralmente. O sea, vos podés ser un guitarrista magistrado. Pero ahí es donde tu historia, Humberto, se vuelve valiosísima porque sí, uno tiene todo en contra. Y es, yo no quisiera pensar que es un tema de Costa Rica, quiero pensar que es un tema del mundo. No, 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 es un tema cultural mundo. ¿Verdad? De que entonces uno tiene un poquitito de éxito en algo y siempre está la gente que critica. Si escribes un libro, si compones una canción, si haces un curso, un taller, lo que sea. Y más si es raro, diferente y no está dentro de cierta línea. Y entonces ahí, ahí desde tu historia, qué bonito que entonces me cambié de colegio, me pele y yo veo a ver qué hago. Pero también están, hay otros elementos, Humberto, está la frustración, están las puertas que se cierran, está la negatividad. Porque también eso pasa y cómo lo enfrentas. Ahorita para este concierto que acabo de hacer en el Teatro Nacional, tuve cualquier cantidad de elementos en contra. Pero cualquier cantidad de elementos en contra. Pero también como, a ver, si vos tocas una puerta y se te cierra y te devolvés a la casa y te pones a lamentarte, dejás un montón de puertas sin tocar. Yo toqué un montón de puertas y del montón que toqué se cerraron 20, pero se abrieron seis. ¿Me explico? O sea, con esas seis hice el concierto. Sí. Ya está. Y con esa felicidad. Y con esa felicidad. Con la que nos lo contaste. Y con la tranquilidad de que una puerta que se te cierra ni siquiera es personal. Uno a veces se toma como personal que alguien te cierra una puerta. Y no, la gente que cierra una puerta, ya está, no está pensando. No hacen de acuerdo a su propia historia muchas veces. No amanece mañana y conversan en el desayuno. Mira, le cerré la puerta a Humberto. No, la gente ni se da cuenta. Sigue en su vida y sigue en su vida. Perdón. Bueno, y al final, si lo hacen, es decisión de cada uno. ¿Verdad? Porque podría ser que... Exacto. Podría ser que el día siguiente en el desayuno, sí se burle y demás, pero ¿quién se está haciendo daño? Sí, yo no sé. Yo solamente sigo adelante. No da chance. La vida pasa muy rápido. Vea, el tema es no personalizarlo. No personalizarlo. Es que le dijeron que no porque no les interesa. No porque tenga un problema con Humberto Vargas. Y cuando vos no personalizas, de repente te das cuenta que es una puerta que volvés a tocar y se te abre en otro momento. Ese es el asunto. Cuando uno lo personaliza, ya uno mismo puede generar inclusive anticuerpos. Ahora, Humberto, ¿tristeza? ¿Ganas de salir corriendo? ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Tristeza, vos que nombraste, frustración. Claro, lo que pasa es que una vida normal incluye todas esas partes. La gente, digamos, para mí es más fácil llegar y decir y poner el logotipo en mi página. Humberto Vargas, ganador de Viña del Mar y poner 2006, Humberto Vargas ganó. Sí, pero oígame, eso fue un pico de éxito en medio de un montón de picos de fracasos, de fracasos, de fracasos. Otros piquitos pequeñitos para arriba, otro montón de... De repente no hay picos. Empiezan picos para abajo a nivel personal, económico, profesional. Y entonces, uno como mercadeo sigue hablando de gané un premio en Viña del Mar. O sea, eso es algo que ya nadie me puede quitar. Las frustraciones tampoco nadie me las puede quitar. He tenido mis tristezas, mis bajonazos, mis momentos donde he tenido que agarrarme. ¿Usted cree? ¿Por qué cree que tengo tan poco pelo? Porque me he tenido que agarrar de las mechas yo solo para sacarme de donde he caído. Qué hermoso. He tenido que hacerlo yo solo desde donde he caído. Claro, si me quedo esperando que alguien me llegue a juntar, no pasa. Sí, o también no me juntan desde la óptica que yo necesito. Tengo que entender. Hay una canción que canté y que le dio un poco el nombre a este concierto que acabo de hacer del Teatro Nacional. Se llama Se me antoja. ¿Y qué tiene que ver con esto? Perdona, Rafa, con esto que estamos hablando hoy con el título de la entrevista. Esta parte dice, se me antoja ir de cara al sol, la brisa a mi favor. Aceptarlo, no soy mi propio rastro ni su continuación. Quiero ser tan solo el paso que se da. Al fin no hay más. Lo que fui y lo que seré son costras de imaginación. Vamos a quedarnos un momento ahí. Vamos a volver precisamente con este conjunto de ideas. Se me antoja. Se me antoja vivir la vida como me dé la gana. Interpretar mis sueños como quiera yo. Exacto. Con amor, con voluntad, con fuerza. Estamos en ¿Y ahora qué? Seguimos con más en Minutos. Hoy con Humberto Vargas. Este viernes negro no gaste, gane. Porque se juega el sorteo super extraordinario del viernes negro. Que trae un premio mayor de 250 millones de colones. Y se juega el 29 de noviembre. Juegue chances y gane premios de locura. Junta de Protección Social. Ganamos todos. Constructor de sueños. Lo que se me antoja. Lo que quiera. Como lo quiera. ¿Qué estás haciendo vos? Si estás en tu casa escuchando el programa. Y vos podés decir, es que no se puede, no se puede. Y está bien. Vos podés vivir, yo siempre lo digo, en clave de no. Pero sentite responsable. Porque si nosotros estamos esperando que algo mágico suceda. Y se abra la nube, Jackson. Y aparezca la luz. Porque andamos buscando certeza. Vamos a ir por muy mal camino. Pero estamos con Humberto Vargas. Y nos quedan dos bloques del programa. Y queda demasiada historia. ¿Por qué no nos contás lo que pasó en Viña del Mar? Nada más y nada menos. Es Viña. A mí nos gustaría. Todo, todo. El antes, el durante y el después. Sí, es que ahora conversábamos fuera de cámaras precisamente. Y es escuchar en Viña del Mar a Humberto, después de haberlo conocido en Música Trova, muchas veces en restaurantes heredianos. Porque yo pertenezco a esa generación. Que andábamos buscando en cuál restaurante estaba para poder seguirlo. Y después verlo en Viña. Es guau. Guau. Bueno, esa dualidad y esos saltos es parte de los picos que hablábamos antes. Y todavía lo hago. Yo todavía me encuentro a usted tocando en un restaurante por ahí. Y de repente en el Teatro Nacional. Y después en un restaurante o en una cantinita. Qué sé yo. O sea, el trabajo hay que hacerlo. El que trabaja hay que hacerlo. Y yo no voy a ponerme a decirle que no al trabajo, no lo voy a hacer. Pero, viera qué interesante. Yo vi en el 2002 a Víctor Heredia, un gran compositor argentino, ganando el Festival de Viña del Mar. Cuando lo vi ganar, dije yo, bueno, si ahí participan cantautores, yo soy uno. Claro. Entonces, voy a enviar. En el 2004 mandé una canción, no pasó nada. Otra vez, solito. En el 2005, yo solo por mi cuenta mandé otra canción, no pasó nada. Y en el 2005, perdón. En el 2005 le iba a enviar y andaba muy corto de plata. Tenía que mandarla por FedEx o alguna de estas courier. Y no tenía plata para enviarla. Faltando tres días, faltando tres días para que se venciera la fecha de recepción. De ahí, tenía la plata para los pases y para unas cosas. Y agarré y me fui y envié, me quedé sin un cinco. Y envié la canción a participar. No me volví a acordar del asunto hasta más o menos un mes después que me llamó una periodista nacional. Para decirme, Humberto, quiero saber cuáles son sus impresiones. Sus primeras impresiones de saber que su canción fue aceptada en Viña del Mar. A mí se me cayó el teléfono. ¿No tenías idea alguna? Nadie te había avisado. Es que es muy diferente a Ana. Sí, claro. Es muy diferente la información. ¿Oce años? ¿Doce? ¿Trece? ¿Trece años. ¿Trece años? ¿Trece años, sí? La información fluida muy diferente. Esta periodista se había metido en páginas de diarios chilenos y había visto la lista de seleccionados. Y en medio de 1.200 canciones que llegaron, mi canción era una de las 10 seleccionadas. ¿Y qué haces en ese momento de la llama a Humberto? Es que me imagino ahí... Bueno, mi motora fina no fue la mejor del mundo porque se me cayó el teléfono, pegaba brincos, etc. Luego me acordé que la periodista estaba ahí, junté el teléfono y le dije, si quería mis primeras impresiones son estas. Ya las sabrás tú. Sí. Y entonces me dijo, Humberto, deme la primicia y yo me encargo. Entonces durante dos días no le dije a ningún medio y me sacó una nota de este tamaño debajo de una chavala semidernuda en un diario. Bueno, así empezó el asunto de Viña del Mar. Qué irónico, ¿verdad? Sí, totalmente irónico. Sí, 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 eso fue una notita así de este tamaño, costarricense seleccionado, pero no era mal. Después de ayer a empezar a lograr credibilidad en los medios costarricenses. Yo ahorita no me puedo quejar de los medios costarricenses. Antes puse, yo sé, la queja sobre lo de la radio, pero bueno, es que ahí... Y me han dicho, Humberto, deje de decir eso a la radio, que si usted sigue diciendo eso, no lo van a sonar. Y yo, bueno, ya lo hicieron retroactivo. Entonces no hay problema. Sin embargo, de vez en cuando suena, por ahí suena, yo sé que 94.7, hay un par por ahí que ponen algo de vez en cuando. Pero tenía que empezar a buscar la credibilidad. Me busqué unas empresas, empecé a tocar puertas, se cerró. Para ir al festival. Para ir al festival, un patrocinio, porque si bien es cierto, me daban hospedaje, alimentación, tiquetes para ir al festival. Claro. Yo tenía que comprar ropita, tenía que entrenar la voz, buscarme, ¿verdad? Clases de canto. Todo lo que puede implicar un evento de estos. Todo lo que puede implicar la preparación. ¿Cuántos meses son? ¿Semanas, días? Tuve tres meses para prepararme para el festival. Y hacía cosas como, por ejemplo, cantar la canción subido en la bicicleta. Cuando hacía 20 minutos de bicicleta, empezaba a cantar la canción. Para, porque yo me conozco, me pongo nervioso y me hiperventilo. Y me pasó. El primer día en Viña del Mar, estaba el chileno cantando. 30 mil personas, bueno, casi 30 mil personas ahí entre el público. Acababa de cantar anteriormente Juan Luis Guerra. Y había dejado a la gente con una energía y con una fuerza. Y llega el chileno, que es su propio país. La gente le dio cariño y todo, pero el chileno estaba súper nervioso. En el momento que yo iba a salir, yo dije yo, si el chileno está nervioso en su país, ¿verdad que me corresponde a mí? Y me solté a temblar. Y en Humberto Vargas. Entonces me solté con mis propios nervios. Walter Flores me volvía a ver y me decía, May, ¿cómo va a cantar así? No puede ni hablar. ¿Qué? Está más loco que una cabra. Me decía. Y yo... Esas palabras motivacionales. Sí, sí. De un amigo, de un colega, de un compañero. Él fue mi coach. Él fue mi coach. ¿Y en ese tono? Sí, en ese tono. Llega y me dice, ve a Humberto, observe el chileno. El chileno está desperdiciando toda la energía que le manda a su gente por estar nervioso. Y yo... Ajá. 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 Lo tengo. Me dice, porque, claro, Walter Flores venía de giras por todo el mundo con Rubén Blades, de andar por Europa, de andar recorriendo el planeta tocando con Rubén Blades y sus Grammys y todo. Me dice, Humberto, ¿por qué usted no recolecta esa energía que están viendo al público y la usa usted a favor? Y yo... Gracias, no se me había ocurrido. ¿Y esa qué significaba? ¿Y cómo lo hago? Lo que hiciste siempre, suena muy bien. Yo me acuerdo que Walter se puso la mano en la cara, se puso la mano en la cara así, ¿verdad? Y me dice, es que a usted todo hay que decírselo. No sé, haga así aunque sea, no sé, haga algo. Entonces, de verdad, yo lo que hice fue ponerme a hacer... Estos minutos antes de salir. Ya estaba terminando el chileno. Ya estaba terminando el chileno. ¿Y yo qué hice? Como la quinta vez, así. Y se apagan las luces. Viene el chileno para afuera. Y llego yo y me lo topo de frente. Pongo la mano aquí en el alto. Y me volvió a ver así como si yo fuera una tabla en medio del mar, ¿verdad? Me hizo la mano y me dio un abrazo. Y se ve para adentro. Y dije yo, esto sí es cierto que es una competencia. Pero aquí va un colega, un ser humano, nervioso para adentro. Ahora me toca a mí. Y hice como empatía con él. Y se me olvidó por un instante lo mío. Entré cuando estaban diciendo título de la canción, Dilo de una vez, compositor e intérprete, Humberto Vargas, país Costa Rica. Y yo decía, bueno, yo tengo una hija con parálisis cerebral. Y le ha costado mucho salir adelante y que le ha costado, ha tenido que entrenar para caminar, ha tenido que entrenar para hablar, ¿verdad? Y yo lo que hago son canciones. Me he dedicado a hacer esto toda la vida. Tengo una autoridad y además es mi canción. Si se me olvida algo, le cambio la letra, sigo adelante y ya está, no pasa nada. Y entré y en cuestión de cinco segundos, estaba viendo hacia el público y cantando con una paz y una tranquilidad y una felicidad. Y yo creo que eso se transmitía porque son montones las personas que vieron eso en ese momento y que sentían que yo iba a ganar. No le sorprendió que ganara el pico. Y la energía del público en esos cinco segundos. Lindísima, no, lindísima, maravillosa. Y la pude disfrutar. Viera que yo unos años, ese mismo año yo tuve la segunda oportunidad de mi vida de tomarme unos vinos con Facundo Cabral. Facundo Cabral cuando venía, las últimas dos veces que estuve en Costa Rica, iba a buscar donde yo estaba tocando para ver cuáles canciones nuevas había hecho. A él le gustaban mis canciones. Y de hecho, él me dio un gran consejo una vez porque yo cantaba puros covers de todo mundo y empecé a cantar una canción mía de vez en cuando por allá. Y un día me dijo, este, deja de decirme, dijeron. Y di, esto digo yo. Claro. Ese día me dio un consejo que yo no seguí. La última vez yo le conté que iba para Viña y me dijo que el público de Viña era un público respetuoso y que iban a admirar la calidad. Pero que si me daba nervios cuando entraba al escenario, pensara que eran costales de papas. Ese fue el consejo. Así me dijo. Piense. Sí. Pensaba que son costales de papas. ¿Viste? Yo me quedé pensando eso. En el momento que iba a entrar y que pensé en mi hija y todo ese instante que les estoy narrando, yo dije, tengo un hijo también. ¿A qué les voy a decir cuando estén en una vicisitud de la vida o que se imaginen cosas que no son? No me conviertas en manía. Esa fue mi pregunta. Y dije yo, no, lo siento, pero no soy ante costales de papas. Estoy con un ser humano nerviosísimo para hacer lo que yo voy a hacer en este momento. Y todo este montón de gente lo está apoyando a él. Y yo soy de Costa Rica, no conocen mi canción, no conocen nada de mí. Voy a mostrarle a estas personas que están ahí, que no son costales, qué fue lo que hice yo y qué es lo que hago yo. Tienen dos opciones. Les gusta o no les gusta. Pero eso es lo que tengo. Yo creo que... Todo esto recapitulemos en fracciones de segundo. Sí, 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 porque yo he estado ahí prácticamente cantando. Caminando hacia el escenario. Son cosas que vos vas pensando durante todo el viaje, pero que en ese momento te pasan enumeradas, te pasan como los titulares, ¿verdad? Pá, 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 todo en un solo tiro. La adrenalina de forma impresionante, la conexión con la gente de manera increíble. ¿Te comiste el público? ¿El público te comió vos o nos comimos todos juntos esa noche? Sí, esa noche compartí con el público lo que yo tenía para darles y ellos lo recibieron con cariño y a partir de ahí empezó una tendencia en la calle. Yo era roto en la calle, no había hashtag y estas cosas, ¿verdad? Entonces yo lo que sentía era en la calle, el calor humano, donde la gente me decía, ¡Eh, eh, al tiro, ¿qué vais a ganar, po'? Me decían en la calle. Y me decía la ascensorista, me decía la salonera que me atendía en el restaurante, la gente en la calle, ¡Ay, yo, allá va el pico! Y le decía, pero no, van a ganar ustedes, van a ver qué gana Chile. No, ganas tú. Y la gente empezó a decir en la calle que ganaba yo. Y eso nos daba a Walter y a mí una felicidad, una tranquilidad, una cierta como esperanza y bienestar en el escenario. A como iban quedando eliminados los participantes, pasaban por el cuarto nosotros porque hicimos muy buena amistad con todos, tocaban la puerta y nos decían que nosotros íbamos a ganar y que iban con nosotros. ¿Estos cuántos días son, tal vez, para que nos ubiquemos todos? Son como 10 días de competencia, son cuatro veces de exponer la canción. Bueno, dos, exponer la canción y ya puedes quedar eliminado. Si pasas a la siguiente etapa, exponer la canción dos veces más y puedes quedar eliminado. En el caso mío pasé, bueno, esta es de las veces que Costa Rica ha llegado al campeonato. A la semifinal, a la final y gana. Sí, a mí me encanta porque, ¿verdad? Y siempre se te escucha desde esa posición. No decís, Humberto ganó, es Costa Rica ganó. Congruencia, conexión con lo humano para poder de verdad conseguir todo lo que deseamos, todo lo que soñamos. Independiente a cuál sea nuestro sueño, es poder tener esa capacidad de conectar. Vamos a regresar con más. Estamos con Humberto Vargas, ¿y ahora qué? Después de la pausa. Más adelante, La Roncha. ¿Cómo hará Costa Rica para llevar el ritmo de la población adulta mayor en los próximos 30 años? Infraestructura, atención en salud y más. Conozca los detalles aquí en Telediario a partir del lunes 25 de noviembre. No se lo pierda. Tengo mis sueños, ¿y ahora qué? Y nos acompaña hoy Humberto Vargas y ha sido una entrevista fascinante porque nos ha llenado de conexión, de cuestionamiento para poder hacer algo maravilloso, Humberto, que es responsabilizarnos de nuestra vida y elegir para dónde vamos. Y así llegamos hasta Viña, nada más y nada menos. Ganamos, Humberto. Y digo ganamos porque es que... Yo todavía me pongo eléctrico cuando pienso en eso, sí, claro. ¿Qué pasó por la mente de Humberto, por las emociones de Humberto en el momento en que mencionan tu nombre, Humberto? Mira qué emocionante, ahí lo tengo en YouTube. Dicen país ganador, Costa Rica. Póngale platillo porque se nos va la gaviota 2006. País, País, Costa Rica. Título de la canción, Dilo de una vez. Autores, Humberto Vargas, intérprete Humberto Vargas. Y después de eso dijeron mi nombre, pero ya yo no lo escuché, lo vi en el video, porque ya yo estaba brincando y abrazando a Walter y todo, y me abrazaban y me alzaban y fue súper emocionante. Vean, había un premio económico por ganar en ese momento, nada despreciables, 30 mil dólares. Era el premio de ganar el festival. Me dieron en el escenario un sobre, me dieron la gaviota de plata, que es la única gaviota de plata en Centroamérica que hay por ganar. Hay otras gaviotas por otros premios intermedios que hay, pero por primer lugar es la única. Casi, no sé, 63 años del festival. Luego siguieron las entrevistas tras bastidores, no sé, pasaron muchas cosas, fotografías con todo el mundo. Era impresionante la obfuscación alrededor, como se movía todo muy rápido. Cuando llegué al hotel, estaban los uruguayos, los mexicanos y un montón de colegas de diferentes países cantando mi canción. Tuvieron un detalle de montarla y me recibieron. Yo subí las gradas del Hotel O'Higgins, que valga el paréntesis para decir que me duele profundamente en el alma todo lo que está pasando en Chile en este momento. En ese momento, en medio de ese orden, esos jardines y esas cosas lindísimas que de momento se están como destruyendo en Chile, estaban ellos cantando. Entré, después de todo eso y la euforia, entré al ascensor, que es un ascensor antiguo, eso de correr y con ascensorista. Y ahí, calmándome, Walter me preguntó, ¿usted trae todas las cosas? Y yo, cámara, guitarra, gaviota, gafete. Me dice, ya usted no necesita gafete, todo Chile sabe quién es usted. ¿Es cierto? Y me dice, ¿y la harina? Uy, la plata. Yo busqué por todo lado y no tenía el sobre. Fueron tres horas casi de euforia en los que yo, en lo último que pensé fue en el sobre, fue en el dinero, en el premio económico. Y óigame, cualquiera en casa podría decir, ay, es que seguro no necesita plata. Claro, no necesito plata, todavía. Pero en ese momento más todavía, era muy complicado. Y yo no estaba pensando en el dinero habiéndolo ganado. Estaba tan feliz con el logro profesional, lo sentía como logro personal, como logro espiritual, como logro psicológico. Lo sentía como un logro en muchas áreas del ser humano, que tenemos tantas aristas, ¿verdad? Y que sabemos que existen solo porque le ponemos nombre, pero al final de cuentas es la integridad que somos. Obviamente en el sobre lo que había era un papel, él lo había recogido. Yo lo dejé botado en una entrevista. Yo lo dejé botado en una entrevista. Ah, bueno, no era la plata. No era la plata. No, pues era el sobre con el papel. Sí, obviamente había un papel. Pero yo no sabía que no era la plata. Yo no sabía que no era un cheque. Él sí, probablemente. Yo no sabía que sí iba a poder recuperar. Yo simplemente lo dejé botado en el camino. Humberto, ve, porque a mí la historia me parece maravillosa y quiero encuadrarlo en todas las facetas. El hijo del mentador de tomate, el que está en el claretiano, que no lo dejan estudiar, que decide, entonces me cambio de colegio, que me meto a la Universidad de Costa Rica, que sigo componiendo, que decido, o pago los pasajes o mando la canción a Chile y vamos por etapas, por etapas, por etapas. Eso me parece maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hemos perdido la visión de proceso y esta visión de construcción y entender que cada paso tiene su satisfacción y su frustración. Y yo siempre he creído que lo más maravilloso que podemos tener los humanos es la frustración cuando nos reinventa. Sí, señor. Y no se convierte. Cuando lo sacamos de trampolín. Sí, porque si no, no se estanca. Ahora hay muchos criterios. Hay gente que lee libros facilistas, un montón de pseudomísticos. Muchos tips. Sí, que dicen, ay, si no funciona, es la señal, no siga por ahí. Sí, pero los hermanos... Y la presidencia. Sí, y la persistencia. Y la tenacidad. Y lo que yo quiero, y mi pasión, y mi mensaje. Y esa autenticidad. Yo leí por ahí hace poco un mamesillo de Face que suenan un poquito duros que decía, si no te funciona, hazlo una vez. Y si no, es que no tienes carácter para la vida. A ver, yo creo que una cosa es la insensatez o la babosada o hacer jupón, ¿verdad? Pero no podemos tener sueños ligeros. No se puede tener sueños ligeros. Y tenemos que saber que luchar por eso va a implicar muchísimas cosas y la frustración va a ser parte de eso. Pero la satisfacción, esa felicidad, esa conexión tan impresionante que me hizo olvidarme del dinero, incluso, eso no lo podemos perder. No, no lo podemos perder, porque la vida se basa, a final de cuentas, en eso. Yo eso me lo puedo llevar, lo poseo conmigo todavía, esa felicidad. Y es como un brazo que se entrena a nivel espiritual y a nivel emocional. Entre más lo entreno, más fuerza tiene para nuevos logros. Humberto, en estas áreas, porque me gusta, es profesional, es espiritual, es personal, es cultural. Bueno, Humberto, uno podría decir, uy, qué chiva, Viña del Mar, en el mundo de los músicos, es una meca, ¿verdad? Y después de esto, entonces, tú, porque uno dice, bueno, ya lo logré. Entonces, yo creo que esta hambre existencial, no de insatisfacción, sino de reinvención. Y después de Viña del Mar, bueno, han pasado 13 años. Sí. ¿Y cuáles han sido tus otros sueños? Bueno, he seguido componiendo, he tenido más discos. Entonces, Costa Rica es un mercado muy pequeño, ¿verdad? Estamos en un país donde hay cuatro millones y medio de habitantes. De ese cuatro millones y medio de habitantes, creo que es como un millón y resto, los que tienen capacidad de consumo por su propia producción. Y de eso es un porcentaje mínimo el que le gusta la tendencia o alternativa musical que yo... Ofrezco. Ofrezco, que yo hago. Entonces, obvio, si yo estuviera en un mercado grande como México, entonces se podrían preguntar, ¿y por qué no trabas para México? Bueno, tengo mis arraigos aquí, mis hijos están aquí. O sea, yo creo que no era el momento para mí para pensar en una carrera fuera del país. Sí, no era el momento para mí para eso. He seguido haciendo lo que he podido aquí. Es un país donde quienes ganan Grammys tocan bodas, tocan en restaurantes. Donde quienes ganamos gaviotas, tocamos bodas, tocamos en restaurantes, cumpleaños. Y es como el techo que hay. De vez en cuando tenemos la oportunidad de hacer un teatro nacional, como el que acabo de hacer. De vez en cuando, bueno, que no fue una oportunidad. Fue otro logro. Fue, exactamente, fue que yo quise realmente hacerlo desde ahí. Fue que quise hacerlo sin importar lo que tenía que esforzarme por hacerlo. Y está también, digamos, el FIA. O sea, ciertos escenarios, momentos de escenarios grandes. Ahora el 29 me presentan Oxígeno. Y voy a tener a mis amigos tocando. ¿A qué hora? 29 de hoy. Todavía no tengo la hora, pero en las redes sociales los invito. En Instagram me aparezco como Humbert.tico. Y en Facebook estoy como Humberto Vargas Cantautor. Ahí estoy anunciando dónde me presento. Pero de repente estoy en el Teatro Nacional y de repente estoy en un restaurantito en la montaña. O sea, diferencias. Cuando canto en un restaurante, canto música de todo un poco, covers y mis canciones. Igual conectas. Y en el teatro y esos otros lugares canto solo lo mío. O sea, no sé. Humberto, el tiempo empieza a matarnos. Y yo sí quisiera que te dirigieras como a esa persona que está en la casa. Que dijo, y voy a ponerlo así muy simple. Que el 31 de diciembre dijo, yo este año pierdo siete kilos. Y se encontró hasta los siete de la vecina, ¿verdad? Y no lo logró, ¿verdad? Y que no lo hizo. Entonces, Humberto, para esos chicos, para esos señores, para esa gente de 10, de 50, de 70 años, ¿cómo me conecto con mis sueños y ahora qué, a pesar de? Uno definitivamente debe buscar, sí que le queda a uno fácil hacer. O sea, yo no puedo buscar un sueño en lo que me queda más complicado por hacer. Yo tengo que ver para qué tengo facilidad. O sea, si me quedan bien los tamales, y a todo el mundo le gustan los tamales, si cocino un picadillo como que es único y que es reconocido, si coso y me queda bien la ropa de chiquita, no sé. Pero cada quien tiene que descubrir, sí, y es una labor que nadie podrá hacer por vos, descubrir cuál es tu habilidad. Y después de eso, hay que ser creativo, hay que soñar en grande y entender que ahora lo que hablamos, lo hablamos muy rápido. Pero se habla rápido. Sí, aquí podríamos seguir ahora. Pero es un proceso de 25 años y son procesos largos. Ha habido años de absoluto, ¿y qué se hizo Humberto? Sí, claro. Procesos donde ha habido absolutamente de todo. Momentos de frustración, momentos de tristeza, pero siempre conectado con los sueños. Ninguna oruga dice, quiero esa mariposa. Exactamente. Humberto es una historia, es una vida, es un proceso, es un cambio. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Gracias por formar parte de Ahora Qué y nuestros mejores deseos para vos y tus sueños. Y hay que volverte a invitar para hablar del amor y otras cosas. Porque se terminó el programa. Nos faltó amor, nos faltaron hijos, nos faltó toda esa otra parte también. Muchas gracias, Humberto. A ustedes, gracias por la oportunidad. Y ustedes en casa, ¿verdad? Recuerden seguirnos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde acá en Canal 8 Multimedios. Nos encontramos mañana, dos en punto. Los esperamos. Chao, gracias. 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 Gracias.